La historia de la Garganta Poderosa La historia de la Garganta Poderosa La historia de la Garganta Poderosa Son gente igual que todo el mundo Con el mismo corazón que todo el mundo Que sufren el mismo dolor que sufre cualquiera Delante de la pérdida de un hijo Y que pueden, a pesar de ese dolor Enfrentarse y recrear una lucha Con alegría, con entusiasmo Y con todo el entusiasmo que caracteriza El trabajo de la Poderosa